Jonathan Roberto Maldonado es inspector municipal y se encuentra en grave estado luego de recibir un disparo en el abdomen el sábado por la tarde en barrio Quintas de Ferreira. Por el caso está detenido un policía quien habría disparado a quemarropas. Es como un mafioso que siempre anda por el barrio rondando y amenazando. Aparentemente este hombre los controló a mi hijo, los dos, mi hijo, trabajan en la policía municipal, son inspectores de tránsito. Me le robó la plata a Jonathan, al que tengo mi hijo, herido. Y mi hijo le dice, bueno, vamos a hablar con este muchacho para que de una vez por todo esto se termine. ¿Ustedes conocían? ¿Habían tenido una relación antes? Ellos lo conocían porque siempre andaba patrullando y haciendo cosas desagradables. Ahí en la cancha, como si estaban jugando al fútbol los chicos, se subía, se metía a la cancha, se lo para, lo hacía poner contra el patrullero. ¿Quién ya no terminó ese tiempo del proceso? ¿Y este verduje van mal? La discusión se suscitó en un control policial en el que supuestamente a Maldonado le habrían sustraído 150 pesos. Además, la familia del joven de 25 años denuncia un mal procedimiento por parte de la policía. La policía de Corro está para proteger al ciudadano, realizar tareas de prevención, actuar bajo el ala del Código Penal y la Constitución Nacional. Hizo todo lo contrario. Es más, esta persona que está detenida pesa sobre ella la imputación de lesiones graves y agravadas por uso de armas de fuego. Y la primera gestión que se va a hacer desde la querella es pedir el cambio de carátula de acuerdo a la modalidad de los hechos acontecidos. Y conforme la primera prueba colectada le permite a este querellante arribar a la conclusión de que la imputación correcta es homicidio en grado de tentativa. Es más, se va a solicitar si investigue a la novia de este miembro de la Fuerza de Seguridad detenida, detenido a los fines de que se evalúe el grado de responsabilidad que ha tenido en el hecho. No tengo mayores datos, lo que sí sé es que este hecho comienza con un control policial el día viernes a la noche, que no arrojó ninguna irregularidad, pero sí, para quien hoy resulta víctima de un hecho prácticamente criminal, resultó ser un acto delictivo por cuanto se le sustrajeron 150 pesos de su billetera. Cuando concurre al domicilio a pedir la devolución, como estrategia defensiva dice, yo no fui, fui mi dupla. La dupla es otro miembro de la Fuerza de Seguridad. Y sin más palabras, sin mediar otras circunstancias, extrae de su ropa envalentonado por la persona con la cual mantiene una relación sentimental y estaba presente ahí la arma reglamentaria, efectuando varios disparos. Uno de ellos, el prácticamente mortal, que ha impactado de lleno en el estómago de Maldonado.